Aquel arre por Gerardo Aguinaldo García. Estando en una reunión de amigos, la plática se fue desviando poco a poco con respecto a ciertos fenómenos que le son asociados a las brujas y a los brujos. Mauricio nos comentó que los mineros, aún en la actualidad, observaban con temor lo que acontece en las noches de octubre a diciembre en las herranías inmediatas a la mina La Sulfurita, en Ocampo Coahuila narrando a su perspectiva estos hechos. Todos los mineros y no hay ninguno que no niegue o que nos mienta en sus declaraciones, todos hemos sido testigos de este hecho que les cuento el ver como se aparecen unas bolas de lumbre, que surgen de la nada y empiezan a elevarse y a subir las faldas de los cerros, y a la sierra misma, e inclusive, estas pueden bajar en grupo si se les sigue o se les molesta. En un principio yo no lo creía, siempre he sido escéptico sobre todo lo que la gente me iba contando al respecto de las brujas y de la brujería, pero una vez que se ponen en duda los conocimientos científicos, y al ver lo que yo vi, no existe razón alguna en justificar dicho fenómeno, entonces empiezas a santiguarte y a pedir adiós por tu alma. Así me pasó cuando le pedí la camioneta de la compañía a don Gonzalo Martínez, para ver de cerca el fenómeno, el viejo minero se negó y me dijo, mira ingeniero, aquí usted es el jefe, y permítame que me niegue, pero es muy peligroso que usted salga de aquí, y más si pretende seguir a la lumbrera, usted, aquí está seguro, y ellos saben que no pueden venir a la niña. ¿Quién es don Gonzalo? Le pregunté, y a la vez lo miraba fijamente. Pues las brujas de la región Inge. Aquí todos saben que vienen a hacer sus cosas, y lo mejor, es no meterse con ellas, y también ellas no se meten con uno y todos en paz. A petición de don Gonzalo, uno de los vigilantes que se prestó para saciar mi extraña curiosidad, pues la verdad, no había necesidad de ir a indagar. Carlos el vigía accedió llevando dos radios de alta frecuencia con una carga extra para cualquier necesidad y por nuestra seguridad. Tomó de la caseta de vigilancia un viejo revolver calibre 38 y una caja de municiones. Carlos llevó un termo de café y dos casetillas de cigarros. Arranqué la camioneta, y me acerqué lo suficiente para ver el fenómeno. Carlos no pronunció ninguna plática a lo largo del camino, pero se colocó un viejo rosario, se empalmó su desgastada chaqueta, y solo me comentó que el frío iba a calar hasta los huesos. Cercanos a las faldas de la sierra, nos percatamos que ya estábamos a pocos metros de distancia de la lumbrera. Carlos, me pidió que no nos dejáramos ver, lo cual accedí. Carlos tomó su rosario y lo sujetó entre sus manos mientras bajaba y subía las bolitas del relicario sagrado. Prendió un cigarrillo, y con un placer nervioso lo encendió y me dijo. Mire Inge, lo que vamos a hacer es acercarnos a unos 20 metros, ya que uno le tiene su respeto a esas cosas, y vamos a apagar las linternas, no hay que hacer ningún ruido y solo vamos a mirar. En caso de que ellas se den cuenta, usted corra hacia la camioneta, no se deje alcanzar, y recé, no mire hacia atrás y si éstas nos siguen. Corra aún más, porque esto es lo más cercano que usted y yo, vamos a estar en los asuntos del diablo. Miré a Carlos incredulamente, y solo pensé que estos fenómenos, se deben a los gases de sulfuro acumulados en el interior de la tierra, que al ser liberados del subsuelo, el oxígeno reaccionaría lentamente mediante una combustión inmediata. El viento serrano empezó a dirigirse hacia nosotros, la noche nos dejó a oscuras, no había luna. El aire frío curtía nuestros rostros, avanzamos poco a poco y empecé a ver como las flamas salían del subsuelo, y para mi sorpresa otras no. Estas venían de la sierra hacia abajo rompiendo toda lógica científica. Fue en ese momento cuando toda la fauna serrana bajo precipitadamente hacia nosotros, emitiendo ladridos, aullidos, maullidos de gatos monteses, cubillas, hasta unos sesno, todos los lobos y coyotes huían de aquel lugar con furia temerosa. Salí corriendo con un miedo repentino hacia abajo, seguido por Carlos, cuando nos percatamos que las llamas seguían bajando lentamente hacia donde estábamos anteriormente. Endiabladamente corrimos, y prendí de inmediato la camioneta, subió Carlos, y nos retiramos como de rayos saliendo de aquel lugar como pudimos. Estando ya de regreso en la mina, Carlos me contó que su abuelo le había dicho que todos los años los brujos de la región hacen sus ceremonias en las faldas de la sierra, y es muy común entre ellos estas reuniones. Que adornan una ofrenda con semillas de capulines, con cera negra y roja hechas con lechugillas de la región, así como también, se dice, que sacrifican a un infante durante sus reuniones. Me invitó a que fuéramos de día, ya que los brujos de día no tienen poderes, y son normales como toda la gente común, y solo de noche ellos tienen poderes para hacer el mal. Lo cual me negué, pues la verdad con el susto me fue suficiente. En esos momentos don Gonzalo nos mostró una vieja biblia que tiene en la mina, y me mostró un estampado con la imagen pintada por Goya, entonces me di cuenta que con toda la ciencia, hay cosas que no son de este mundo, ni de Dios, y otras son para el demonio. Aún recuerdo la imagen de la que la re de Goya, y puedo acordarme también de las bestias serranas gritar y correr con temor por algo que está fuera de nuestra comprensión.